Ay, Fernandita, has estado, pero de verdad, llena de ternura en esta mañana de martes. Ojo, atención a esta frase, lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Te la repito, lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. ¿Por qué esta frase? Bueno, no es la del día de la revista, pero póngale mucha atención, porque hoy Roberto Astúa, nuestro coach de salud financiera, nos trae algo muy importante sobre esta frase. ¿Qué tal? Gracias, Julio. Aquí viviendo de forma espectacular, claramente, como siempre, es una actitud de vida. Lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos vivir en obesidad? ¿Queremos vivir en depresión? ¿Queremos vivir sintiendo que la vida no vale nada? Pues yo soy el que determino cómo quiero vivir. Yo determino qué clase de hábitos quiero asumir a mi vida. Precisamente la invitación hacia este programa es cuáles son los hábitos financieros que podemos adoptar a nuestra vida y cuáles son esos hábitos negativos que hay que desechar, ¿verdad? Y mucho de esto comienza por definir qué es un hábito, ¿verdad? El hábito es aquella conducta que repetimos una y una y otra y otra vez hasta que se forma parte, ya forma parte de nuestra dinámica del día, ¿verdad? De cada uno de los días. Uno de los hábitos que más conocemos nosotros y que a la gente más le gusta es el hábito de hacer ejercicio. Bueno, a otros les gusta el hábito de comer, ¿verdad? ¡Qué rico! Es delicioso. Pero el hábito más común es el hábito de hacer ejercicio. Si me preguntas a mí cuál es el hábito que más me gusta, yo diría que el hábito del amor propio. Que es un hábito que muchos han perdido y que yo inclusive en algún momento perdí. El hábito de amarme, ese hábito que me permite a mí entrar en disciplina, porque cuando yo me amo puedo entrar en disciplina. El hábito de amarme involucra saberme perdonar. El hábito de amarme involucra poder determinar una serie de acciones congruentes, consecuencias, que yo puedo ejecutar para poder tener una calidad de vida, bienestar emocional y evidentemente me lleva a un bienestar financiero. ¿Cuál es el hábito más importante para vos, entonces? ¿El amor propio? El amor propio. Ah, ok. El amor propio, porque este amor propio claramente me pone en perspectiva. Me pone en perspectiva, vamos a ver, el amor propio me lleva a la disciplina, como decía ahora. Entonces, si tengo disciplina puedo ir al gimnasio, puedo comer bien, puedo hablar cosas que me potencien, no puedo criticar, o sea, no entro en la crítica, ni en el juicio, ni en la murmuración. Entonces, este modelo de vida, porque es un modelo de vida de amor propio, incluso me vuelve más asertivo y me hace buscar mejores formas de vida. O sea, si estoy en un trabajo donde emocionalmente no me siento respetado, me siento vulnerable, puedo renunciar a ese trabajo, ¿verdad? Es aquello que me permita poder crecer en bienestar integral. Ahora, Roberto, ¿cuáles son los hábitos financieros que debemos nosotros entonces optar? Ahorita hablamos de los que debemos desechar totalmente de nuestra vida, pero ¿cuáles son aquellos que debemos primero atraer? Bueno, es importante tener control o bien, llamémoslo así, administrar nuestras emociones y el dinero. Hay que saber administrar. Realmente somos seres emocionales que razonamos, no somos seres racionales. Como cuando llega el viernes de quincena, ¿verdad? Y queremos salir y gastarnos todo. Exactamente. Las emociones son todo, Julio, las emociones son todo. Si hoy usted recibe una llamada retadora por una enfermedad que le están diagnosticando, la vida le cambió de ayer a este momento. Y tendrá otra perspectiva para verlo. Y entonces usted, todo su mapa financiero también le cambia. Estamos hablando de que si aprendemos a administrar nuestras emociones, también debemos de aprender a administrar nuestro dinero. Y otro punto importante es cambiar el concepto de deuda y pasarlo a un concepto de ahorro-inversión. ¿Verdad? La gente podrá estar diciendo, claro, pero estoy en este momento con un 60, 70% de endeudamiento. Bueno, cambiemos el chip, cambiemos el hábito de construir y almacenar deuda y pasemos ahora a un modelo de producción. ¿Cómo puedo generar dinero? Esto me lleva al otro hábito que deberíamos de asumir en nuestra vida y es el hábito de tener tres fuentes de ingreso. Al menos, ¿verdad? El salario que tengo, ¿cómo puedo generar plata con un emprendimiento? Aquí en la revista pasan N cantidad de emprendedores y les aplaudo, ¿verdad? Porque están buscando no solamente este modelo de autoempleo, sino tal vez es un emprendimiento colateral a su gestión ya diaria de generación de ingresos, ¿verdad? Hay que pasar del concepto del gasto, ¿verdad? A saber cómo administrar ese gasto. Normalmente nosotros vivimos en un concepto, porque son conceptos realmente así, de gasto, de gasto, de gasto. Debemos de transformar la productividad como genero plata y hay que saber administrar el gasto, ¿verdad? Y cómo a la postre también saber invertir y aplicar la fórmula del éxito que hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, disciplina, determinación, siendo coherente, consecuente, consistente y al final también siendo prudente. Hay que afrontar la crisis, Julio. Hay que estar preparado para ello. Hoy perdés el trabajo, hoy no tenés cómo llevar sustento a la casa. Entonces, la gran pregunta es, voy a esperar a ver si me llaman. Voy a mandar currículums. Bueno, y ese talento suyo, ¿verdad? Ese talento suyo, ¿por qué no lo ponen al servicio de los demás para hacer dinero, Julio? Ok, tenemos entonces ahí cuatro, ¿verdad? De los hábitos que debemos adoptar. Es adoptarlos, claramente. También tenemos, bueno, el quinto hábito es aplicar la fórmula del éxito, saber invertir, ¿verdad? Es cambiar del concepto del gasto al proyecto de ahorro de inversión. Entonces, realmente es un proceso que comienza con qué? Con la administración emocional. Las emociones no se controlan, se administran. Y eso es lo que nos lleva a nosotros claramente a tener una mejor perspectiva de vida. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos que definitivamente debemos empezar a desechar de nuestra vida? Mira, entonces, todo lo inverso a lo anterior, prácticamente, ¿verdad? Si vivo en pura emocionalidad, entonces claramente no tendré disciplina. Desechemos de nuestra vida la indisciplina, desechemos de nuestra vida la crítica, el juicio, la murmuración, la compulsividad para las compras. Por ejemplo, ahora hemos visto recientemente en la encuesta del MEIC que el incremento en los saldos de las tarjetas de crédito se ha dado en un 20%. Pasaron de 500 mil a 600 mil colones los saldos. ¿Y por qué? Bueno, por la inflación, porque la gente está comprando más. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que debemos de cambiar el hábito de cómo usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito se hizo ¿para qué? Para poder pagar, adelantar la compra, ¿verdad? Pero no adelantar la gratificación de la vida. Pero si yo tengo cómo pagarla de contado, porque si no, entonces entro en una crisis, ¿verdad? Porque me financio a tasas del 37% o antes de usura del 42%. Entonces, realmente la tarjeta no hay que satanizarla. Es un excelente producto. El que debe tener el reto de educarse y quitar el hábito del mal uso de la tarjeta de crédito soy yo. Yo soy el que debo de rediseñar mi forma de hacer las cosas. Dice mi maestro, cambia la forma de pensar, cambia la forma de ver, de decir y de hacer las cosas y todo cambia. Soy yo realmente el que debo de cambiar. ¿Cómo corregimos, Roberto, los malos hábitos financieros que ya tenemos? Marquémonos una meta. Marquémonos una meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Quiero salir de 10 millones de colones que tengo en deudas? ¿Quiero pagar 10 millones en cuánto tiempo? Bueno, cuestionate, háganse una pregunta abierta. ¿Cómo puedo salir de 10 millones de colones en deudas en 5 años? Y escriba las respuestas. Hay que determinar plazo, tiempo, ¿verdad? Hay que marcar una meta que sea realizable. ¿Cómo pierdo 40 kilos? No, mejor cuestionémonos cómo pierdo un kilo por semana, ¿verdad? Hábitos, estos buenos hábitos que me llevan a mí a alcanzar las metas. Eliminemos los gastos superfluos, los gastos hormiga. El refresco de todos los días, el refresco gaseoso, por ejemplo, de todos los días. Hay gente que reconoce en su vida que tiene el hábito de fumar. Cuando empiezan a poner en perspectiva, en numeritos, cuánto cuesta una cajetilla de cigarros diaria y a la postre, cuánto paga anualmente por esa cajetilla de cigarrillos, se dan cuenta de que eso es un impacto en su bolsillo, literalmente hablando, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que pueden encontrar todos los consejos de Roberto en sus redes sociales y en un evento que tiene, de hecho, este sábado para que... Mañana miércoles. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Mañana miércoles en Acerrí. En Acerrí, frente al cementerio, en el Auditorio Osana, a las 7 de la noche. Pueden incluso entrar a la página de Finanzas con Visión. Ahí se pueden registrar. La inversión es de 5 mil colones. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche en este evento que se llama Evolución Personal y Financiera para Salir de Deudas. Bueno, ahí está entonces la invitación y nosotros con esto vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar, muchas cosas más acá en la revista, así que no se despeguen.